Bueno gente, antes de empezar con el vídeo soy gafónico, así que paso de poner mi cara porque madre mía, esto parezco que esté enfermo para siempre ya, así que... En fin, mirad el correo gente porque os he mandado hasta los 3 ganadores del sorteo un correo, ¿vale? Tendréis los 5 días que estoy de vacaciones para responderme y si no me respondéis en estos 5 días, pues resortearé el pase de batalla, ¿vale? Han ganado 3 personas, ¿vale? Miradlo por si habéis sido vosotros y me tenéis que contestar al correo con vuestro Twitter para poder hablar con vosotros, ¿vale? Así que nada gente, espero que os mola el vídeo, es una partida con Marky, así que nada, os la dejo por aquí, dejaros un licazo, os agradezco un montón, chao, chao Aquí, me han pillado desde eso a mí, hola, detrás Me viene, me viene, me viene ¿Buena? Vale, te revivo y vamos a por ellos, están tus 3 muertos ¿Tienes healing? No Ni de coña, a mí me matas, ¿eh? No, no, no Vale, no, 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 no Queda uno vivo del equipo ese Habían 3 caídos Pues eso, tío, yo tengo... ¿Tienes cura? Gracias ¡Uh, cuidado, 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 cuidado! Yo me confié demasiado de que no había nadie por ahí ¿Me necesitas, Ángel? De momento, no Vale, muertos todos Ok, me he geleado Dos de ráfaga azulea aquí, madre mía En verdad, si meten todas las ráfagas Yo creo que es incluso mejor que las cansas, ¿eh? Pero claro, tienes que meter todas las ráfagas Tú sabes la de triple headshot que yo he metido en Instagram Y cada vez meto... Últimamente estoy metiendo como uno, dos o tres diarios O sea, le estoy yendo, pillando cada vez más el truquillo Cuando... Si aprendes a hacer eso bien Y cada vez meto más ráfagas Bueno, es que yo también solo juego con AK Pero solo, ¿eh? O sea, me pasa una escardorada... Sí, o sea, duele La gente me insulta a veces Pero tú me ves a mí jugando Y voy con un puto AK gris Veo una escardorada y sudo de ella Pero literal, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro Se me va, se me va, se me va Ahí sí que se me pira, pero lo hago Ahí se me va muchas veces O sea, en plan... Bueno, pero hoy en las personalizadas no he hecho eso ¿Qué has hecho personalizadas? Ah, vale Pero... ¿La has streameado la personalizada? Sí, sí, por ahí están ¿Y hay alguna partida para subirla ahí a YouTube o tal? ¿O jugadas? La semana que viene a ver si yo mejor intento La gente de mi chat está flipando Claro, me ven jugar a mí De que yo soy full rushear Y ves un tío Campeando, pero de la hostia Pero de la hostia, ¿eh? Muerto uno O sea, exagelado ¿Me ha quedado dónde? Aquí, en la escalera de esta que han construido Han tirado granadas Yo, yo, yo Ah, tú Tiene gente a la izquierda, ¿no? Están justo en el comienzo de la rampa En el tejado eso Hay tres, ¿eh? Lo telea, no Bueno, muerto Hasta aquí abajo Headshot Eh, ocho de vida Madre mía, le he quitado ocho de vida Y eso era más headshot Que vamos, que otra cosa ¿Tiene un mini? Arriba lo tiene Voy Buenas noches, Joneth Nos vemos Solo uno O sea, que habían más Bueno, no Aquí no Qué mierda, Dilted Tú te has hecho cinco Pero yo no más que me he hecho dos Aquí hay súper poca gente Tampoco se ha escuchado nada O sea, no Es la AK mejor mil veces A ver, pero es que es lo que yo te digo También tienes que saber Cuando usar AK Y cuando usar SCAR Porque si Porque el tema de tiro a tiro Está muy bien El tiro a tiro con el AK No lo hace No se puede hacer Claro ¿Sabes lo que te digo, no? Claro, claro Es el problema Del AK Es el único problema Del AK ¿Tú crees que sacarían Un arma mejor Que el SCAR? ¿Al algún momento? Un fusil Que tú digas Madre mía, ¿sabes? Voy a ir con este fusil Porque el mejor arma ahora ¿Tú crees? ¿Cómo? Que si crees que van a sacar Un fusil Mejor que un SCAR Por ejemplo Si sacan la AK dorada No sé Regalo pavos a No sé Yo qué sé Me me hago No sé Es que no sé Se me va a la olla Pues puede ser Puede ser Pues yo creo que O la Es que no sé La AK Es que las card doradas Ya es como muy tiques ¿Sabes? Sí XT o que te he leído Que Que te entiendo Yo Pues no estoy acostumbrado Y eso es lo que me ha pasado Pero bueno La partida de squad No la jugué mal La partida de squad No la había sub No la voy a subir Porque No sé Pero al final Seguramente lo meta por ahí Por algún video Porque Ojo Y este viernes Las snipes Este viernes Sí Gua Yo Me he hecho como Un mini horario ¿Sabes? Como yo streamo Muchísimo y tal Me he hecho un mini horario Ya de Hay gente en Toma Hay gente en Ese Me he hecho un mini horario De De jugar contra Pro Que los miércoles Ya las snipes Y los viernes O sea Los miércoles Personalizada Y los viernes Snipes ¿Sabes? Me he hecho ahí sin querer Es que tanto chula esa partida ¿Tú dónde se ha mirado? No está Era un caballero Un esto negro Hay cofras aquí Sí Hay minis ¿Y estás llevando tú? No No llevo Pues hay tres ¿Qué estás llevando? Ah, vale Que está ahí Arriba Voy a correr Granadas Y ventas Quítate la venta Que yo tengo 12 Ok Se ha metido aquí 100% ¿No el tío? Ni idea Solo uno Que raro Sigues Están pasando tú El clip ese Por mi chan Ahí a tú La risa Te lo pongo O sea Es que tío Es un mofe Tú se ha pirado El pavo este ¿Sabes? ¿Sabes con qué clip Te conocí? ¿A mí? ¿Con cuál? El clip El clip que ¿Cuál era tío? No me acuerdo Pero míralo No No ¿Cuál es el Fortnite? Que estabas Estabas tú En un PvP Contra un Contra un Paco Uno versus uno Final Estabas intentando Le trixo Y el tío Le tiras una granada De impulso Y se te sube encima De la estructura Justamente Ahí estabas tú Ah Vale Me acuerdo del tío Ese clip En la hostia Y me asusto ¿Verdad? O grito algo El gritazo que mete Es increíble O sea Son muy mío Vale Veo gente En 114 ¿Dónde? 114 Están Mira Están aquí Justo En En la rueda De la derecha Hay gente Hostia Son todos los Pero o sea Me metió Para gente detrás Bueno Me metió una buena ¿Dónde está el otro? Ah Dispala No te creo No te creo ¿Dónde está el otro? Por aquí abajo No le tengo posito Todavía Buena Buah Está super dorado No sé si Madre Están disparando Desde N Ok Tienes material Corta Se te pira Ni de coña Es car tenías ¿No? No No tengo Pues ahí arriba Hay una Ok Lánzate Aquí si quieres Voy Vale Tengo una buena Y una mala Noticia ¿Cuál quieres? Pues la La mala La mala Es que Hay gente Entre 30 ¿Dónde está? ¿Dónde está la Y dónde está la La buena? ¿Dónde está por aquí Arriba? ¿Has dicho? Ah vale Está aquí Por ahí arriba Por ahí arriba De igual De igual Necesito Tienen mini Para mí ¿No? Tengo uno Vale Nice ¿Y dónde está la gente? ¿Qué has dicho? Estos eran buenos Estos cabrones La gente Está en Dusty Vale Están aquí Close W Toma Te dejo aquí Te dejo el mini In the Ah era ¿Lo ves? Hay uno No quedan 285 Y los otros Vienen por ahí Volando ¿Dónde? Lo estoy Escuchando Por ahí abajo No Está escuchando A ese Ok Ok Creo que este Está un poco Solo Voy a buscar A ver si Voy a Lootar Voy a buscar A ver si Estos tenían Materiales O algo Porque estoy Aquí Ah Esto Oh Sí 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 Aquí Un Loot Nice El que acaba de matar Es un alemán De un equipo Bastante tocho ¿Serio? ¿En serio? Joder ¿Sabes qué? Mato un streamer Yo O sea Buenas Twitch No sé Buenas Kitty Oh Gente 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 Si cojo luz Está muerto Hijo de puta Se ha tapado Se ha tapado Era una bala Le he dado una Vamos a coger De esto Y vamos a ponerlo Che Vamos para allá Creo que ha entrado Dentro Creo que va por la derecha No creo que haya entrado Que rehace batalla De saltando Mira Se está yendo ¿Dónde? Allá arriba En el 33 No lo veo 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 Se pelea Está peleando Contra unas 4 Seguramente Yo no tengo mucho material ¿Está visto? Ya pues yo sí Ya que había pedido Estoy arriba Ahí casi Uno no lo veo Bueno Buenísimo Vale Madre mía Suelta material Cuando puedas ¿Vale? ¿Cuánto te has cargado tú? Eh Uno Gracias a Alexis Por ese sub En Twitch Prime Y muchas gracias A Joan Carter Muchas gracias Ahí por las dos suscripciones Para que me haya tope Me da Me da Me da Me da Me da Me da No tengo Para curar Vamos a ver si por aquí Fuera Hay algo Hombre Tiene que haber algo Me he matado aquí Un montón de Mira Aquí tiene Botequino Sí Acabo de ver Viene la Torment Viene la Torment Te come Te Torment ¿No hay No hay No hay No hay ¿Tiene algún sitio? Aquí ahí Tienes abajo Un Un fusil de caza En Play No me mola Un escarador Yo lo dejo ahí Pensaba que tenía Sorry Te lo tenía Que haber Disho A ver ¿Dónde hay Un bote Para mí? Aquí Vale Vamos a por el globo Vamos a por el globo Vamos a por el globo ¿Tú dónde eres? Yo de Barcelona Pues tío No tienes O sea No tienes Acento de Eh veo gente ¿Dónde? Eh Vale lo veo Está aquí Está aquí al lado Hostia que sube un montón Bueno Vale Ah Uh Hay gente De SW Es que hay gente De SW Y yo estoy Un tiro Ostras Hostia Es verdad Ahí arriba Hay gente Me pierde el globo Aguanta A ver si Me toca algo Guay Nada Vamos a usar Vamos a usar Lo de la izquierda A lo de la derecha Ok Uff Vamos a acercar ahora Sí Es que lo de arriba Oh Minis Toma 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 Uno ¿Había minis ahí dentro? What? No las has visto Por el Por el de esto yo creo Por la trampa Había una trampa ahí Ojo que está contra los de play ¿Estamos contra de play? No, no No, no Ya hay gente ahí en 240 Aquí, aquí abajo Mira Muy bien Ha metido el cohete Pero no le he dado Vale, ese tío está muerto Tiene aquí Dos minis Ok Quedará los de ahí arriba Supongo Le he dado uno al de la base esa ¿No le he dado tío? Va 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 Ya Le tiramos y vamos Son tres, ¿no? Supongo O no Yo solo he visto a dos Yo veo dos también Pero bueno Supongo que habrá un tercero Vale Ya tiraba Vamos 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 Vale ¿Una muerta? Muerta GG Queda uno Queda uno y no sé dónde Aro no, güere El típico, seto Guay, a veces Tiene que estar, no sé, tío, un arbusto ¿Tú lo ves? Ni coña, Julio Te estará campando detrás de... Un árbol Está la cola ahí 100% Él está con teclas de ratón, yo estoy con mando Para los que preguntan Ay, ay, ay De aquí, me ha hecho un amigo, que roro ¿Qué dices? Mira, mira, me ha hecho un amigo No puede ser, tío Es un amigo, bro ¿Te imaginas que tenía el repasque de tío? ¿A dónde vas, tonto? Buen intento Buen intento ¡Suscríbete al canal!